Hola, soy Rubén Ruzafa, triatleta de Skechers y os voy a dar algunos consejos para afrontar vuestro primer triatlón. Hoy toca correr. Para afrontar la última parte del triatlón, la carrera a pie, las multitransiciones sí son efectivas. Yo recomiendo hacerlas por lo menos una vez a la semana. Hacer la transición de bici y carrera te va a hacer más efectivo y un mayor confort muscular en la carrera a pie de la competición. Para buscar unas zapatillas adecuadas para hacer un triatlón, yo diferenciaría entre cada tipo de triatlón y el peso de cada uno. En el caso de hacer un sprint, yo buscaría unas zapatillas que sean reactivas, ligeras y transpirables. En el caso de hacer un media distancia o un olímpico, yo elegiría igual, que sean reactivas, que sean ligeras pero que tengan amortiguación, porque ya llegados esos kilómetros, ya necesitas proteger un poco las rodillas. En el caso de que sea un Ironman, pues ahí van a ser 42 kilómetros de carrera a pie. La amortiguación ya tiene que ser bastante y que sean ligeras y siempre que sean transpirables para evacuar el vapor que sale de los pies. En el caso de que hagas un triatlón de X-Terra de triatlón cross, pues ahí ya lo haríamos unas zapatillas que también sean ligeras, que sean transpirables, pero que la suela tenga un taqueado suficiente para afrontar las cuestas arriba y las cuestas abajo con garantías. En el caso de callabarro, pues aumentar la altura de los tacos para que haya una buena tracción. En cuanto a sketcher, los modelos que yo elijo para correr y para entrenar, para entrenar siempre me muevo entre las Go Run 5, que las acaban de sacar nuevas, así que la verdad es que me han gustado mucho, las Go Ride 5 también, que tienen una buena amortiguación y me permiten hacer tiradas largas, y luego para trail, las Go Trail, que tienen una buena tracción y a la vez son ligeras, me permiten tanto entrenar como competir con ellas. En el caso igual de que una me duela la rodilla o que tenga algún problema, pues elijo unas con más amortiguación, pues como las Go Run Marathon o las Forza. Si queréis saber preparar el segmento de natación y de bicicleta para afrontar vuestro primer triatlón, atento a los siguientes vídeos. ¡Suscríbete al canal!